En el año 2009, Leicester City acababa de descender a la tercera división inglesa y acumulaba una millonaria deuda que ponía en peligro su supervivencia. Sin embargo, el ascenso a la First Division un año más tarde y la millonaria inversión de la empresa tailandesa King Power dieron aire a los Foxes. En 2013, Leicester se quedó a las puertas de la final por el ascenso en un dramático play-off frente al Watford pero en 2014 fue campeón a lo grande con un récord de 102 puntos que les devolvía a la Premier League una década después. El retorno a la élite no fue sencillo para Leicester que tras 30 partidos solo consiguió 4 triunfos y era colista a 7 puntos de la salvación. Sin embargo, los zorros consiguieron 7 victorias y un empate en los últimos 8 partidos para lograr una milagrosa salvación que asombró a toda Inglaterra. Pese al épico fin de campaña, Leicester despidió de forma sorprendente a Nigel Persson y confió el proyecto 2015-2016 en la figura del veterano técnico italiano Claudio Ranieri. El objetivo más optimista era mejorar el 14º puesto del año anterior pero nadie podía pensar que aquel equipo le disputaría el título a los grandes de Inglaterra. Es más, las casas de apuestas pagaban 5.000 a 1 que Leicester saliera campeón. Los zorros comenzaron la temporada con la buena inercia del anterior y debutaron con una gran victoria por 4-2 ante el Sunderland y otro triunfo por 1-2 frente al West Ham. Los de Ranieri consiguieron un meritorio empate frente al Tottenham y en la siguiente jornada salvaron un punto ante el Bournemouth con un penalti de Vardy en los minutos finales. En la quinta fecha, Leicester tiró de épica para remontar un 0-2 ante el Aston Villa y se llevó los 3 puntos con un agónico gol de Tiger en el último instante. Los Foxes también comenzaron perdiendo 2-0 ante el Stoke City pero los goles de Mareth y Vardy le permitieron igualar el partido para llegar invictos a la séptima jornada. Ante el Arsenal los de Ranieri se pusieron por delante con otro tanto de Vardy pero acabaron sucumbiendo ante la efectividad Gunner por un abultado 2-5 en contra. Parecía que el Leicester había tocado su techo pero los de Ranieri se recuperaron con un triunfo por 1-2 ante el Norwich y volviendo a remontar un 2-0 en contra frente al Southampton. El doblete de Jamie Vardy daba un valioso empate a los Foxes y el delantero volvía a marcar en la victoria por la mínima ante el Crystal Palace. Aquel fue el primer partido en el que Kasper Schmeichel dejaba su portería a cero y desde entonces Ranieri cumplió su promesa de invitar a Piz a toda la plantilla. Tras el festín el Leicester siguió con hambre de victorias, encadenó 4 triunfos consecutivos y tras vencer 0-3 al Newcastle se puso por primera vez en cabeza de la tabla. En el siguiente encuentro ante el Manchester United Jamie Vardy alcanzaba un récord de 11 jornadas seguidas marcando en la Premier. Sin embargo, Enzmensteiger marcó el 1-1 definitivo y el Leicester acabaría perdiendo el liderato. La siguiente semana los Foxes volvieron a la cabeza tras un espectacular hat-trick de Márez ante el Swansea y se consolidaron como candidatos después de derrotar 2-1 al Chelsea, vigente defensor del título. En la siguiente fecha los de Ranieri asaltaron a Goodison Park con una trabajada victoria por 2-3 aunque despidieron la primera vuelta con una derrota por la minima ante el Liverpool en Anfield. El Leicester empató sin goles en casa frente al Manchester City y llegaba al Ecuador de la temporada compartiendo el liderato con el Arsenal. Los de Ranieri no pasaron del empate sin goles ante el Bournemouth pero en la siguiente jornada se llevaron el triunfo de White Hart Lane con un cabezazo de Hood que cortaba una racha de 3 jornadas sin ganar. El Leicester sumó otro punto a domicilio frente al Aston Villa y volvió a lo más alto de la tabla tras un contundente 3-0 frente al Stoke. Los zorros iniciaron el mes de febrero con un calendario infernal y les tocaba defender el liderato recibiendo al Liverpool de Klopp. Los de Ranieri golpearon primero con una imparable volea de Barbi y minutos más tarde el escurridizo delantero hizo el 2-0 que daba otra importante victoria a su equipo. En la siguiente jornada el Leicester visitó el campo del Manchester City segundo a solo 3 puntos de distancia. Sin embargo el líder salió con decisión y a los 3 minutos de juego ya ganaba 0-1 con el gol de Hood. Nada más comenzar la segunda parte Márez marcaba el 0-2 tras una increíble jugada personal y a la hora de partido Hood volvía a marcar a balón parado para dar un golpe al campeonato. Tras el intrascendente gol de Agüero el Leicester ganaba 1-3 en el Etihad y tomaba 5 y 6 puntos de ventaja sobre sus perseguidores. La siguiente semana el Arsenal recibió al líder en un partido clave para decidir el campeón. El Leicester se adelantó tras un penalti sobre Barbi que él mismo transformó pero la polémica expulsión de Simpson con media hora por jugarse cambió la dinámica del encuentro. Walcott igualó el marcador a 20 minutos del final y en el último suspiro, Huelbeck marcaba de cabeza el gol de la victoria para los Gallers. El Leicester veía reducida su ventaja a solo 2 puntos y ante el Norwich necesitaba la victoria para no ceder el liderato. Los de Ranieri se atascaron frente a los Canaris pero Huelbeck salió en el segundo tiempo y consiguió marcar el gol de la victoria en el último minuto. En la siguiente fecha los Foxes no pudieron pasar del empate a 2 en casa frente al West Bromwich Aldion pero los tropiezos de sus perseguidores pusieron al Leicester cara de campeón. Cuando todos esperaban que cayese, el líder se mostró más sólido que nunca y cosechó 4 triunfos consecutivos por 1-0 ante Watford, Newcastle, Crystal Palace y Southampton. Los Torros también vencieron por 0-2 al Sunderland con un doblete de Vardy y consiguieron 7 puntos de ventaja sobre el Tottenham. A falta de 5 jornadas, el Leicester recibió al West Ham en casa y aunque se adelantó con un gol de Vardy se complicó el partido tras la expulsión del delantero. Los Hammers consiguieron remontar con 2 goles en los últimos minutos pero un polémico penalti en el descuento permitió empatar a Ulloa con otro tanto decisivo. Aquel punto supo a victoria y en la jornada siguiente el Leicester goleó por un contundente 4-0 al Swansea. Los Foxes estaban a un solo triunfo de proclamarse campeones y el siguiente fin de semana visitaron el legendario Teatro de los Sueños. A los 8 minutos el United se adelantó en el marcador con un gol de Martial pero los de Ranieri respondieron de inmediato con un cabezazo de su capitán. El gol de West Morgan establecía el 1-1 definitivo y el Leicester tendría que esperar al día siguiente para saber si era campeón. El Tottenham necesitaba ganar en el campo del Chelsea para evitar el alirón de los zorros pero tras desaprovechar un 0-2 de renta Hazard marcó el 2-2 final que desataba la locura en la ciudad del Leicester. Los jugadores celebraron el título en casa de Jamie Vardy y en la penúltima jornada ganaron 3-1 al Everton en casa antes de recibir el trofeo de su primera Premier de la historia. El equipo de Ranieri fulminaba un año mágico haciendo realidad un imposible y se ganó la admiración del mundo del fútbol demostrando que los cuentos de ganas todavía son posibles en la élite del fútbol.